Bueno, pues tenemos catlendarios, ahora sí que sacamos con causa, todas las fotos son tomadas por mí, tenemos nuevos michi modelos, tenemos ahora sí con los gatitos del panteón 5 de febrero que pues como siempre tenemos que crear conciencia porque a pesar de que afortunadamente ya la mayoría de los gatos están esterilizados, la gente sigue llevando a gatos a abandonar al panteón, sigue así, lo siguen haciendo, hace unas semanas nos reportaron que una señora quería abandonar un gato, pero pues como la vieron parece que ya nos animó y ojalá no la haya dejado, pero pues este sí, ahora sí es crear conciencia, son unos catlendarios sencillos en tamaño tabloide, impresos en cartulina sulfatada. ¿Su costo y qué hacen ustedes con las ganancias? Pues ahora sí son 30 michi pesos, este con las ganancias nos ayudas a todo un poco, comprar alimento, comprar arena, pagar esterilizaciones, pagar pensión con la perrita que tenemos, este incluso hasta por invertir, ¿no? Ya sea en nuevos catlendarios o nuevas cositas que nosotros podamos tener en venta con causa y pues a seguir ayudando a más, ¿no? Tenemos muchos modelos, tanto como digo de los gatitos del panteón 5 de febrero como de los que yo tengo en resguardo, ¿no? Y estaré en adopción, por ejemplo, Miles, a él lo salvamos junto a sus hermanos de cerca de ahí de por los lagos, ya tiene como dos meses conmigo y Mala ya va a cumplir dos años, en abril cumplir dos años conmigo y sus hermanas también y nomás no se van. Entonces, ahora sí, promover la adopción, ¿no? Adopción y tenencia responsable. ¿Dónde pueden adquirirlas? Bueno, pues pueden adquirirlos ahorita principalmente aquí en Perro Amor Boutique, que estamos en la calle Murillo Vidal, casi esquina con Santos de Goyado, y pues por el momento es el único lugar donde los tendremos, o pues también se puede mandar por moto. ¿Redes sociales? Redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube como échame una pata jalapa. No hay pierda, ahora sí, con que vean este loguito, ahí está, somos nosotros. Aquí están todas las redes sociales. Échame una pata jalapa, así nos encuentran. Muy fácil. No hay pierda. No hay pierda.